El ambientalista comentó que los que viven en la ciudad de Cancún conocen a la perfección las diferencias muy marcadas que existen en la zona hotelera y el centro de la ciudad, no solamente en servicios públicos, sino también en la cuestión de vegetación. Las colonias son desiertos, entonces la propuesta es llevar una campaña de reforestación a las colonias y que las personas que nos visiten tengan la posibilidad de conocer este otro Cancún que no se les muestra y que dejen algo. Es una planta que de alguna manera contribuir a hacer un Cancún un poquito más amable. Esta organización tendrá su participación en el Foro de la Cumbre Climática y aprovechará los espacios que existen con las diferentes organizaciones que llegarán a este polo turístico. Se van a establecer muchas relaciones, se van a emitir muchos pronunciamientos, se van a plantear muchas propuestas, se va a hacer una exhibición de tecnologías, en fin, va a haber una cantidad de cosas muy interesantes. El presidente de la asociación aseguró que lo más importante que sucederá en esta cumbre será en el exterior. Los acuerdos oficiales que se tomarán en el interior son de dimensiones muy pequeñas para ofrecer en este evento de cambio climático. Yo creo que si las cosas van por el rumbo por el que se están encaminando en esta cumbre, lo que se va a acordar es la sepultura de Cancún. Porque el acuerdo al que se va a llegar es tan tímido, tan poco alcance, que en 30 años posiblemente Cancún esté bajo el agua. Porque se está hablando de una cifra miserable de millones de dólares, porque se está hablando de un acuerdo que establece un límite de partículas contaminantes en la atmósfera, que va a subir dos grados la temperatura y con dos grados tenemos un metro y medio de... Sí, mejor va con el agua. Entonces Cancún, a lo mejor aquí, se va a condenar a quedar inundado. En la imagen de Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.